Soy Rubén, programador de la Universidad Isabel Primera. Aprovecho mi tiempo libre para para jugar al fútbol, desconectar y mantenerme activo. También soy monitor de tiempo libre en una asociación juvenil en la que realizamos cada fin de semana actividades y en verano unos campamentos. Soy online porque aprovecho internet y las tecnologías para informarme de todos los resultados de los deportes. ¡Gracias!